¿Qué es el Museo de Polonia? Yo tengo firmado en mi vida miles y miles y miles de expedientes, pero puedo asegurar de que esta para mí es posiblemente la más satisfactoria. ¿Qué es el Museo de Polonia? Esta es una circunstancia que en los tiempos actuales van a hacer que se repita con más frecuencia. Nosotros tenemos el orgullo de intentar dejar evidencia de una forma de actuar que entendemos que es justa, que es respetuosa. Me siento orgulloso como alcalde de Pontevedra, que somos pioneiros en muchas cosas, entre las recuperación de la memoria histórica, selo también la restitución de una injusticia histórica que sofreu a nación polaca. Por eso estamos muy agradecidos de que este proceso fue diferente, de que la recuperación de estas obras, de este díptico, no fue tan largo, no fue tan tendioso y no fue todo lo contrario. Queríamos agradecer a la parte española por agilitar todo este proceso. Es ayudar a restituir una injusticia, ayudar a restituir arte espoliado, ayudar en lo que podemos hacer un mundo mejor.